Ahora sí vamos a orar por los candidatos al bautizo. Candidatos al bautizo primero. Pásenlos, candidatos al bautizo. Vénganse para acá. Glor al Señor. Aleluya. Yo quiero más y más. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Amén. Gloria a Dios. Pásenlos, pasen los candidatos. Pasenlos, candidatos al bautizo. Candidatos y candidatas. Aleluya. Que hay varias jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes? Levanten la mano. Oye, pero así no. Levanten arriba. Soldados de Cristo Jesús. ¿También joven? Joven. No, las jóvenes quiere decir que no están casadas. A ver, levante la mano las jóvenes. Y ya. Le voy a dar un consejo, ¿ya? Usted después que se bautiza. De repente, usted quiere casarse. Y hay alguien que quiere casarse con usted. Antes de que comience a conversar con esa persona. Antes de que comience a conversar con esa persona. Usted comunique al pastor. Ya no le comunique a otra persona, sino al pastor. ¿Para qué? Para evitarle que a usted le engañen. Porque de repente, usted no le conoce a una persona si es soltera o casada. ¿Ya? El pastor sí sabe, pues, porque está en todos lados. En Lima, hay uno que está conversando con varias hermanas. Aleluya. Ofreciéndole el matrimonio y diciendo que es soltero. Y no es soltero, es casado. Un tal Joel Rodas. De Santa Cruz. Ayer hablé, ¿escucharon o no? A ver quiénes escucharon de Lima ayer. Dos, tres. Ahí hablé de eso. ¿Ya? Entonces, él tiene a su esposa. Y tiene a su hija. Y a su hija no le pasa alimento. Imagínense. Y lo va a denunciar la hermana porque ahora ya no es miembro. Ya. Y ha estado ofreciendo matrimonio a las jóvenes en Lima. Hablado con una joven. Y cómo le conoció su... su... su número de celular. Por el Facebook. No utilicen Facebook, ¿ya? Pues utilicen, utilicen lo privado. Pero no utilizo así para que todo el mundo lo vea, no. Te engañan, pero. Maldito el hombre que se cumplió en la... Una quedó suspendida, lamentablemente, porque no habló la verdad. Y como ya el pastor se enteró, le habían dicho una de las que estaban candidatas a ser esposa del casado. Y le habían dicho, el pastor se ha enterado. Y se ha ido al Cusco, según le ha dicho él que se ha ido al Cusco. ¿Ya? Ah, le digo. Yo no sé si es verdad que se ha ido al Cusco o no se ha ido al Cusco. El hecho que se ha desaparecido. Y tiene carnet de miembro. Ahora puede irse a otra iglesia a hacer lo mismo. Pero para eso ya hablamos ya. Y como este programa es bien escuchado, sobre todo los que vienen a leer es la cosecha. Entonces ya saben ya. Y usted también que se va a utilizar, sepa que usted quiere casarse, case, pero cuando alguien le diga que quiere conversar con usted y que es soltero, usted hable al pastor. Para que no sea engañada y no caiga en pecado. Parece que una de esas de Lima o una o dos han caído en pecado. Pero no lo dicen porque saben que van a quedar disciplinadas. Pero el otro ya ha oído. ¿Quién me vean? Ya ha oído. No se sabe a dónde está ahora. Y su esposa está ahí. Y estaba allá. Su esposa lo va a denunciar por alimentos. Y ahora, Señor, aleluya. Y ella no le va a dar el divorcio. Así es, San Señor. Y cuando se han enterado que estaban casados, no, es que yo me voy a divorciar, le decían. Y se llama Joel Rodas, creo. No, es que yo me voy a divorciar. Yo le dije a la señora, le he dicho que va a decir, sí, me apego el divorcio. Y qué le he dicho a usted, yo no le voy a dar el divorcio. Nada. Y lo voy a denunciar a la demuna para que me pase mantención. ¿Quién me vean? Y las hermanas, ¿cómo quedan? Avergonzadas ahí. ¿Qué les ha engañado? Que me vean. Hay otro que anda por Jaén, no sé cómo se llama, es de la cruz que también. Ese ha sido expulsado. Y entra a las iglesias, la cosecha como si fuera miembro y también enamora. Ha ido a Guarmaca, a una joven le ha pedido plata prestada. La ha enamorado y la joven posiblemente para que el enamorado no se le vaya a ir. Le ha pedido 1.500 o 1.700 y le ha prestado la plata. Una vez que le prestó la plata, ha desaparecido. Por acá se casó con una miembro de acá, con usted expulsado. Y es casado. Es casado. ¿Quién me vean? Es un cocinero que cocinaba, no sé a dónde. Ya uno de esos que cocinan, ya. Y... Pero es terrible. Y ha sido expulsado. Una vez llegó con su papá, que quería hablar conmigo. Yo, ¿qué culpa tengo que hablar con un expulsado? Ya no puede hablar con un expulsado. Si su papá no es miembro de la iglesia. No sé si será miembro o no. Si es miembro, debe corregir a su hijo y decirle que se arrepienta. Pero miembro de esta iglesia ya no va a ser más. ¿Quién me vean? Acá se le recibe como miembro y el pastor es el que va a dar cuenta a Dios. Pero usted tiene que portarse como ser digno de ser un hijo de Dios. Porque si no, ¿cómo lo voy a tener yo como pastor? Si sé que usted está haciendo mal. Y si no lo corrijo, un día voy a dar cuenta a Dios. Pero si yo le pongo en disciplina, ya usted ya no es... Yo ya no soy su pastor automáticamente. Y usted va a dar cuenta por su cuenta. Usted va a dar cuenta a Dios por su cuenta. Porque usted hizo algo, el pastor le corrigió y se quedó así y así se fue. ¿Ya? El pastor va a dar cuenta por los que pasan cena, por los que están en comunión. ¿Ya? Y si el pastor se entera que alguien comete algo que es pecado, conforme el elemento se le aplica la disciplina. ¿Ya? Usted quiere ser salvo, ¿sí? Salvo y salva. Entonces camine conforme dice. Fijaré mis ojos sobre ti. Sobre ti voy a poner mis ojos y te enseñaré el camino por donde debo de caminar. Ese camino se llama Jesucristo. Usted lea de Jesucristo y camine como él caminó. ¿Ya? ¿Quién vive? No como camina su vecina, su hermano, su hermana, no. Usted no imite la fe de otros hermanos, nada. Entonces Dios te levanta como pastor. Usted imita la fe de otros hermanos, está mirando a la hermana qué cosa para Dios también hacer. Olvídese que va a ser pastor. Dios te puede levantar cuando usted mismo es natural en sus pensamientos, ¿ya? Sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Entonces Dios te levanta. Si usted está mirando al otro qué cosa hace, para Dios también hacerlo. Puede ser cosa buena, pero Dios de repente tiene otra cosa para usted. ¿Quién vive? Así de sencillo. ¿Ya? Vamos ahora. Levanta tu mano para Dios. Un ratito, un ratito. Baje la mano, baje. ¿Alguno no tiene, no tiene ficha? Ya a ver, las que, mantenga la mano levantada a los que no tienen ficha para que las alcancen. Hay hermanas que no tengan ficha. Para hermanas, pero pónganse acá para que mire las que están con la mano levantada. Si se puede hacia atrás, entonces no va a haber. A los que están con la mano levantada, allá, mira, mira, allá. Levanta la mano, oye, levanten la mano los que no tienen ficha, pero no la bajen. El que no tiene ficha, levanta la mano. Ahí hay uno. Otro que no tenga ficha, que no se le ha dado ficha. Ahí están con la mano. Cuando le dan, ya baja su mano. ¿Ya? Aleluya, quien vive. Ya después no me venga a decir que no tengo ficha. Y yo le dije que levante la mano, no la levantó, es cosa suya. Ya, listo, no hay, ya no hay. Manan cancha. Ya, listo. Ya. ¿Bautismo cuándo es? A ver, quién sabe. El 11 de agosto. ¿A dónde? En un río. Va a ser aquí en el río Reque, ya. Si quiere, se va caminando, si no, va a poder vender, va a haber algunos carros que vienen. No vamos a contratar carros para allá, para el otro lado, sí, porque es lejos. Pero acá no está aquí, cerquita. Si vienen micros que decorarán dos soles, pues, de ida dos soles, de vuelta. De regreso. O depende, porque es cinco minutos, caminando es quince minutos. Encargo cinco minutos que me ven. En el río Reque, entrando de Chiclayo a Reque, a la mano izquierda. Ahí al lado está. Pastor, ¿y cómo bajamos? Porque hay piedras. Nadie me mandaba a hacer una escalera. Una escalera con su agarrador ahí para que se bajen. Se bautizan. Se van a hacer unos biombos ahí para que se cambie. No sé si arriba o abajo. Si se hace abajo hay que cerrar el techo. Si se hace arriba, no hay problema. Ya. ¿Por qué arriba se ve para abajo? ¿Quién me va? Y usted no debe demostrar su desnudez. Ah. ¿Quién habló? ¿Qué dice? ¿Y a qué tiene el Señor Jesucristo? Ah. ¿Está bien de la cabeza o no? Sí, ¿no? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Qué tengo que preguntarle? Ya. Es que habla del Señor Jesucristo. Yo no sé por qué dice el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo está aquí. Ya. Este. Para que se bauticen. Su mano haga así. Abra su dedo. Se va a cerrar acá. No así. Sino así. Está escuchando. Y va a cerrar su boca. Bien cerrada. Su cuerpo lo va a dejar normal. No se va a aventar. Ni tampoco se va a poner duro. Sino normal. El que le haga de acá en las manos. Y de acá. Y lo sepulta en las aguas. Y lo saca. Bien sepultado. Nada. Con una mano afuera. Ahora, Señor. Vamos a ser sepultados en las aguas. ¿Ya? Y al salir del agua sale una nueva criatura. ¿Ya? Usted no se mojó un brazo. Sale una nueva criatura sin un brazo. Aleluya. ¿Quién vive? Así de sencillo. Tiene que estar totalmente bautizado. O sea, pues hasta abajo. Nada de que una mano la saco ahí, ¿no? O me levanto mi cabeza y no. El que te bautiza te va a hacer. Con la mano te va a unir. Para que se moje. Es que el que bautiza tiene responsabilidad también de lo que hace para la obra de Dios. ¿Y qué dice el Señor de eso? Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. El que bautiza no lo bautiza bien. Quedó mal bautizado. Un día va a dar cuenta a Dios. Así es así. Que me vean. La obra de Dios hay que hacerla con bastante cuidado. Con bastante temor. ¿Ya? Por eso que Dios trae las armas acá. Porque eso trato de hacer yo. Eso aprenda usted también. Y no. Y como dice el Señor. No seas como el burro, como el caballo. Que me vean. Sí. Y Dios va a comenzar a levantar pastores. Yo quiero que Dios levante pastores. Yo no puedo levantar pastores. El que lo va a levantar es Dios. Un diácono puede levantarlo. Pero con el diácono más o menos. Por aquí he levantado varios diáconos. Pero algunos. El diácono los ha engañado. Han quedado como miembros algunos. Que me vean. Aleluya. Entonces este. Es Dios el que levanta pastores. Y yo quisiera que todos ustedes sean pastores. ¿Ya? Para que ganen almas para el reino de Dios. Y tengan algo especial arriba. Arriba va a ser lo que usted hace acá. Usted no hace nada acá. Arriba tampoco no va a hacer nada. ¿Qué me vean? Si es que se va para arriba. Aleluya. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Levante la mano para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias. ¿Qué me vean? Gracias.